He llenado tu tiempo vacío En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra y ven Devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos Que mi amor lo guarde para ti, ay ven Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me salva tu cuerpo Desespera mi gana por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra y ven Devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos Que mi amor lo guarde para ti, ay ven Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me salva tu cuerpo Desespera mi gana por ti He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y en mi cama nadie es como tú En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra y ven Devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos Que mi amor lo guarde para ti, ay ven Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me salva tu cuerpo Desespera mi gana por ti Devórame otra vez, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo te está pidiendo en silencio Tus momentos detrás Devórame otra vez, devórame otra vez Son ansiado más, te deseo de mi carne Que hace que te llame Devórame otra vez, devórame otra vez Ven castigame con tus deseos Que mi amor lo guarde para ti Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me salva tu cuerpo Desespera mi gana por ti, devórame otra vez Devórame otra vez, ven castigame con tus deseos Que mi amor lo guarde para ti Devórame otra vez Te salva tu cuerpo, ven castigame con tus deseos No, 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 no...